La prueba consiste en completar el recorrido sin derramar el contenido de las copas. ¡Ay! ¡Eh! ¡Yo pido en el equipo del tío! ¡Tamales de pollo! ¡Ya quiten esta hueva! ¿Qué pasó, tío? ¿A poco está cansado? Si todavía ni empezamos. ¡Ah, qué cagado, sobrino! Ok, comencemos la prueba. Si no les parece mal, me encantaría ser yo el primero en intentarlo. Les pido una disculpa, pero se me han caído las copas. Lo intentaré de nuevo. ¡El nivel de dificultad de esta prueba es elevado! ¡Pero lo volveré a intentar! ¡No puedo creer que se me volvieron a caer todas las copas! ¡Estas pinches copas están defectuosas! ¡Una porra, equipo! ¡Sí, que te voy a la pipo! ¡La prueba! ¡El brother! ¡Y mi jefa! ¡Ra, ra, ra! ¡Y ya me voy! ¡Sai! ¡Voooy! ¡Gracias por ver!